para nosotros es una sorpresa porque cuando nosotros hacemos una química con alguien con alguien del programa es difícil de otro tomar así de la noche a la mañana y brito es una pieza son importantes para nosotros tomando demasiado demasiado te digo yo imagino que mañana haremos una reunión no se ve no claro porque o sea por respeto a los talentos nosotros tenemos que entender porque cuando vengo a ver que yo me levanto y estoy llegando y encuentro con mi carta pega esa cualquier día sorprenden a uno si cualquier día sorprenden a uno incluso las compañeras que estaban en el avión también pero como así que pasó y es de la hora de que sabemos que las empresas tienen su derecho pero también uno como empleado tiene el derecho de saber hay que saber porque imagínate uno anda para arriba y para abajo juntos y la gente que no se cree en eso que siempre que sonido no 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 nosotros estamos ahora mismo podemos decir ariel tiene un dolor de cabeza porque ahí david se fue operar la nariz brito no está yo tengo que ir mañana o sea está morado la muchacha tan de viaje nadie sabe si vienen cansada uno mañana yo no sé yo no sé qué es lo que vamos a hacer pero mañana porque estamos hablando que son tres integrantes o cuatro por calidad es un integrante sino que al final y no va no dijo ni y gabi creo que todavía no está ni cogiendo el avión no no eso es algo difícil pero ustedes a nosotros no conocen a fulano lo sacaron por eso lo de cazar todo el mundo sabe de que no se sacó o obviamente se está yendo dos días pero más o menos se debatió lo de lo de martínez brito ni ustedes como te está metrado son digan algo ahí no no yo yo escuché una teoría de ovandi muchacho yo dije no pero mínimo van de jefe recurso humano de allá y hoyo a ver una maldita seguridad bueno según yo escuché y vamos a decir solo a los seguidores es tuyo de que mañana él estaría con manolo diciendo todo lo que pasó y lo anunció para cómo se llama el programa politi politi ya está anunciado que brito estará mañana así que yo invito porque no es que se mediocre y yo también me invito no yo lo voy a ver mañana brito martín estará en politi que han dicho por manolo ozuna ya está ahí en las redes donde él dice que mañana el lunes estará brito explicando lo que sucedió bueno yo creo que el de la empresa pues digo yo no sé decir por lo menos a nosotros porque sabe que los seguidores nos van a preguntar pero se escuché a manolo y suma sumándose que se llama el programa de política de politi zumbando que mandos hay porque lo anunció hay porque lo anunció que brito estaría mañana allá en el programa yo vi una gente que estaban anunciando incluso dijo nada dijo una marcha una marcha que al frente la emisora sí porque nosotros que se haga eso es válido civil y al hermano con todo el derecho al hermano querido bolívar valera porque todos nos une una amistad y también la hermana de él que no la conocía la conocí por el autismo claro y que escribieron de como de 7 a 9 brito está ahí que ese brito que él no sabe nada de eso brito la gente a ver maldito voy a entrar a brito en todo esto lo voy a mandar a manolo ozuna dice que esto estará mañana en politi que ando lleva no lleva no de ver agua a ir a invitar de perece que no está invitando sí lo primero que yo quiero decirle a ustedes dos es que mi amistad con ustedes es tal que yo sería incapaz de decir algo sin antes conversarlo con ustedes si ustedes no saben nada yo sé menos lo único que yo sé es que yo hice una jugada política de un derecho que me asiste norma normal nacional que es mío que es mío que nadie puede creerse dueño de eso y al otro día yo estaba desvinculado y quien me desvinculó fue la esposa de melvin yo no he hablado con melvin yo no he hablado con santiago en múltiples ocasiones yo me he tirado y ustedes lo saben pleitos de esa plataforma encima si yo nunca pensé que santiago iba a hacer algo como esto y que iba a entender que yo no tenía ni siquiera el derecho a tener conocimiento del por qué tomó la decisión ni siquiera se habla de que a mí me entregaron carta no a mí no me entregaron ninguna carta se habla de que a mí me liquidaron no a mí no me han liquidado se habla de que a mí me dieron vacaciones a mí no me han dado vacaciones a mí simplemente una asistente me comunicó en la mañana usted ya no va a venir al programa entregue su carnet y su llave eso fue lo que a mí se me dijo yo entiendo que este atropello tiene una razón de ser porque yo creo que cada empresa tiene su derecho de tener a un empleado o no tenerlo yo entiendo que cada empresa tiene ese derecho y lo comparto lo mantengo ahora eso no se le hace ni a un enemigo cuando yo le ya le escribí a melvin y le dije melvin yo no te voy a cuestionar la decisión pero yo quisiera que tú me dijeras cómo vamos a manejar la información melvin no me respondió y 20 minutos después sale el titular en de último minuto media de que yo he sido desvinculado eso me quisieron hacer una maldad el por qué me quieren hacer una maldad yo no lo sé pero es bueno que sepan todo el mundo que yo soy muy duro de matar muy duro de matar y que yo no soy casas ni tampoco yo no voy a decir nada más yo no voy a decir nada más pero ahí yo creo que queda claro ahí yo creo que yo soy un tipo coherente soy un tipo leal y mañana pasado mañana dentro de un año estoy esperando una llamada que la recibiré con mucho cariño tanto de melvin o de santiago en lo que me van a decir jose mira olvídate de eso tomamos una decisión porque nos dio la maldita gana y listo como hermano punto y yo continuaré mi camino pero en el caso cuando te contrataron tanto tú como johnny y el neto tenía una afiliación política entonces claro que quería en el caso de ellos dos allá no hay yo nunca nunca se ha cuestionado a nadie eso es lo que entiendo yo entonces por qué pudiese ocurrir esto que acaba de ocurrir lo pidió alguien alguien solicitó que yo no tuviese un micrófono en la mano luego del paso que vi no lo sé la simplemente no lo sé porque yo no he hecho nunca nada en contra de la plataforma todo lo contrario ahora repito yo sé que en algún momento ellos me dirán algo en algún momento me explicarán yo todavía contiendo en que el amor y el cariño que siempre nos hemos profesado santiago matías y yo va a primar en este caso no devolver a esto no es radio yo no voy a permitir que la gente crea que esto es un circo y eso es parte de mi respeto que yo bajo ninguna circunstancia pondré en riesgo la gente que está aquí que tenga santiago que santiago que tiene problemas para entrar si está despierto etiquételo brito en el caso de que yo he visto yo no le pongo mucha atención es cómo te ha manejado con los enemigos tal vez que han sacado una serie de vídeos del canal 11 yo me siento yo me siento súper agradecido con que la gente me tenga tan presente ni siquiera cuando han pasado senadores y diputados del p a la de la fuerza del pueblo y viceversa o el prm se había hecho un revuelo tan grande y eso me hace sentir muy orgulloso de que estoy haciendo bien mi trabajo eso es lo primero segundo yo ni siquiera yo mañana evidentemente mañana yo voy a hacer una explicación del porqué tomé la decisión porque yo conociéndote a ti a ti no porque tú estás ahí jóvenes con ideas fuertes como tú se necesitan partidos que ya está acabado porque tu idea no te va a cambiar nadie lo que era más revolucionario tú sabes tú sabes a quien sea y adentro hasta danilo mira si no se maneja la vaina oye lo que hay todo el con eso tú me conoce bien y ariel me conoce bien y ninguno de los dos me conocen por ser un loco o por ser un bruto no pero al mismo tiempo tampoco me conocen por ser una persona servil quizás quizás esa es la razón por la que ciertas cosas pasan yo no soy servil yo soy leal más no servil y yo llego a donde sea que yo llegue yo llego con mi maleta de principios pero si yo me hubiese ido al prm dicen que me vendí si me quedo en el pueblo me dicen que estoy apoyando a leonel voy a el pld van así dice que si me voy a opción democrática dice que soy bruto que me fui a un partido minoritario y que no tengo condiciones ni capacidades para ganar y al final todo el mundo lo que quiere que tú te mantengas fuera de la política pero quieren que la política cambie yo estoy tomando mi rol mi papel mi espacio y tarde o temprano la gente va a entender que yo estoy haciendo lo correcto y van a comprender por qué hice esta movida más adelante yo estoy totalmente consciente de qué las felicitaciones van a llover lo que pasa es que lo que pasa es que las cosas son poco a poco y yo acabo de entrar a un partido que es bien reconocido por la disciplina partidaria el que quiera que yo hable ahora como yo hablaba antes no quiere que yo crezca y el que entrega yo estoy diciendo entonces yo no tengo por qué ahora mismo decir lo que otros quieren decir que cojan un micrófono y lo digan cuando tú lo digas tolentino otra vez yo posiblemente sea uno de los que le dé like plan ahora a partir yo he asumido responsabilidades y yo debo un respeto al partido al que me he afiliado muy bien en correlación brito por ejemplo veo que hablan es que de rancis rancis trujillo aunque él no es puede tener un tiene un partido y de un partido ya formalizado no sería más conveniente para cualquier aspirante no tu joven político que no tenga una organización para poder mirar regidor porque hay otro que también ocupado ya yo te voy a decir algo y con esto quiero decirlo con mucho respeto yo no quiero lastimar el ego ni la inteligencia ni los sentimientos de nadie pero la herencia de la familia rosario tequila y la multiplicación de sus de sus fondos y el partido de rancis trujillo van exactamente en el mismo carril no el que no quiera ser estafado el que no quiera ser estafado no que no se mueva por eso lares señores rampis no puede ser candidato no puede ser candidato porque tiene que renunciar a la nacionalidad norteamericana 10 años antes de aspirar a la presidencia sólo que establece la constitución él no lo ha hecho y él sabe que no puede ser candidato por eso es que le estoy diciendo que mantequilla y la familia rosario es lo mismo entendemos muy bien no lentino con chariel es una vaina que me hubiese gustado decirla en la mejor plataforma de este país y en el mejor programa de la mañana en el mejor programa de la mañana a mí me preguntaban ariel y que allá no voy a ver el programa por ti ustedes saben que siempre hay cada uno de nosotros tiene adeptos que son tan fiel para dejar el programa por cada uno de nosotros y yo les decía señores ese seguirá siendo el mejor programa matutino de la república dominicana independientemente de que yo esté o no esté porque lo era cuando yo no estaba eso ahora simplemente se van a reestructurar van a buscar la manera y van a sorprender con una salida airosa y exitosa a mi salida y yo voy a ser de los primeros que los voy a estar aplaudiendo ustedes son mis hermanos todos todos y esa hermandad no la da va a un salario ni un carnet por estar subiendo el vídeo porque yo no voy a decir una cosa por otra para que yo voy a parar en politiciando mañana yo voy para politiciando mañana el tema es que el que crea que me ha invitado y yo he aceptado a una entrevista que yo voy a despotricar contra la plataforma a despotricar contra santiago contra esto no es radio oa decir cosas que yo no sé oa crear teorías está muy mal de la cabeza porque no me conoce pero tú estás consciente que mañana tú vas para una entrevista de trabajo las entrevistas de trabajo bajo no creo ya yo tuve la entrevista de pero ya yo sé para dónde yo voy y créanme que me va a tener porque no es que la entrevista de trabajo no la busca de tu pero te la van a hacer de trabajo no yo no no esa no es mi plataforma yo los quiero mucho a ellos pero para allá que no apunten esos cañones para allá que eso no va a ser ojalá me lo pidan para yo decirle lo orgulloso y lo honrado que me siento de esa pretensión pero la verdad es que yo voy para un programa matutino voy para un programa matutino lamentablemente a la misma hora de ustedes no los voy a poder escuchar en vivo pero pero bueno pero yo voy a estar ahí están viendo todos los vídeos iguales tú sabes que yo te lo dije a ti lo dije en el grupo creo que fue el mismo miércoles que yo dije que después de la participación tuya de la en el tema de la neurocientífica se iba a poner de moda que todos los programas sea lo que sea iba a tener que tener un abogado así es no licenciado en derecho un abogado un abogado litigante un abogado litigante con yo crecí contigo cuánto yo no crecí contigo y que tanto yo te agradezco eso a ti a colentino su amistad a boni su hermandad a gabi su su concho porque ya lo de gabi ustedes saben que esto es especial lo de gabi fue complicidad ya es otra vez a esto y bueno y ahora lisbeth que tanto me hubiese encantado compartir muchísimo más con lisbeth encajó perfectamente en el programa con santiago y cosas que santiago te ha puesto en tu mano para tú resolver que aquí no tenemos que decirlo supongamos que sea por el salto supongamos hay un programa que más política que todo sabe que tiene una cabeza que representa un partido el programa político que acabaron conmigo ayer por cierto pero todo el que acabó conmigo fue viral menos política yo no lo comprendo no miren de verdad yo te digo a ti tolen que yo sé que tú tienes la amistad con él que tenía yo porque teníamos muchas llamadas porque cada quien tiene su amistad diferente y tiene conceptos diferentes y ingredientes diferentes tú y yo tuvimos muchas llamadas en conferencia con santiago tú sabes el amor el cariño el aprecio el respeto que yo le tengo a santiago yo me va a llamar él me va a llamar en algún momento por lo que pasó yo voy a decir por primera vez yo me enteré ni quién me lo digo este ha merecido yo voy entrando a la victoria y tengo todos los presos subieron y me dicen y qué pasó con brito y yo que lo sacaron del programa y yo cómo va a ser yo no yo no sé nada de eso cuando te quedo el grupo que vos que ha visto dice me han vinculado un preso a 30 años pregúntale pregúntale no te pido tu tarjeta de código no estaba estaba en la planchita la planchita cuando uno va a subir para el director se ve lo que está en la planchita con y que se van a brito el guau no te acerques que se está a 30 años pues por cinco muertos pero si tolentino para que no diga la gente que yo te desmentí no 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 es eso yo voy de invitado o para el programa con manolo zuna al programa politicando lo que si yo le digo a todo el que me invite a todo el que me quiere invitar yo soy feliz para hablar de mis nuevos proyectos para hablar de felicidad paz y vida y salud pero a mí el que me está invitando para pensar que yo voy a despotricar en contra de la plataforma pareciera que no me conoce pareciera que no me conoce yo quiero aprecio y valoro lo que esa plataforma hizo por mí ahora que si pasó algo en este momento lo comprendo todavía no tengo los datos no sé por qué ocurrió y por ende todavía no lo entiendo no he comprendido la decisión cuando me lo digan quizás la comprenda y le diga a ustedes como lo he hecho en múltiples ocasiones señores santiago tomó la decisión correcta olvídense de eso no le voy a decir nada pero él tomó la decisión correcta y a ustedes claro les diré qué fue lo que exactamente pasó porque yo como ustedes no tengo secreto al menos con ustedes con el equipo yo no tengo secretos ahora hay que sepa la gente que estamos todos desde ahora invitado a la boda yo ando con mi familia aquí y yo ando feliz con el apoyo de mi familia que ha sido que ha sido parte preponderante en esto señores a mí me acabaron este fin de semana pero les digo algo yo no lo dije yo tengo sangre de marco yo sabía que yo sabía que esto venía y al final lo que se ha dicho era precisamente porque había gente que tenía años esperando a ver qué iba a decir de mí y no lo encontraba cuando finalmente encontró la brecha señores se la lucieron pero yo quiero que ustedes sepan que el algoritmo funciona siempre a mi favor y si no no a este fin de semana salieron todo lo que era todo lo que era como que dice la canción toda la de la de la de roche como que dice se me olvidó como que dice la canción pero que habla de eso de los panas falsos salieron todo y se dejaron ver hay que pasó con susana tu amiga oye lo primero que yo te mandé fue brito que tú le hiciste a susana no mira la yo creo que con la gente que bebe hay que tener paciencia no voy a decir más nada pero dentro como la conga yo yo me siento muy bien de ser parte de los sueños y las pesadillas de mucha gente lo que yo sí le puedo decir a ella que cuidado que cuidado si mañana no tenemos que sentar justo al lado del uno al lado del otro exacto yo estar listo para eso yo estoy preparado para eso mi estómago lo aguanta la gente nunca tiene esos cálculos la gente nunca calcula eso no lo calcula no lo calcula pero yo estoy feliz como les dije dentro de todo no les voy a mentir a que él no te voy a mentir tolentino yo me he sentido muy golpeado este fin de semana muy triste muy muy triste porque yo me sentía muy respaldado y me di cuenta de que de que eso no era de que eso no era una realidad al 100% y bueno eso duele siempre va a doler pero sigan haciendo el trabajo que ustedes han hecho que seguirán haciendo y sigan siendo el mejor programa de las mañanas que este que está aquí será siempre un fanático de esto en el radio como lo fui antes de ser parte del elenco y como lo seré después porque lo que ustedes hacen ahí no lo está haciendo nadie en el país completo y cuidado si ese si esas y yo sé cada quien el rol que juega ahí y yo no quiero nunca que nadie piense que mi salida de esto no es radio tiene algo que ver con mis compañeros piensen lo que ustedes quieran para que tiene algo que ver con mi compañero porque mis compañeros y yo somos uno lo fuimos antes lo seguimos siendo y lo seremos más adelante en esos términos porque somos amigos no sé para gente que es por eso cuando llamé a tolentín porque para que la gente sepa que a nosotros no se nos ha dado una una comunicación estamos igual de sorprendido y ya mañana veremos y ya vamos a ver quiénes son los que van a coger los pedazos de este live y van a empezar a ser titulares sí hay uno que dice pero qué brito pero pregúnteme ha visto que por qué porque lo sacaron del programa y yo hermano si usted se intentó ahora en live coño no votar pero lo que termina sin contar de que ha brito lo que nos han preguntado por la red y sobre la fiscal que le pararon y andaba sin 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 la placa del vehículo ella dice que la apuntaron no se ve nada de eso pero por ser fiscal que tú entiendes qué debió pasar ahí pero mira ella es ella es explicar eso lo que dice que es fiscal ahora que tú te voy a decir algo tole tú sabes que a veces este es un país dice juan luís guerra una una tierra enana con la fe de un continente nosotros queremos hacer muchas cosas bien pero hay cosas que es imposible hacerlas bien por ejemplo hay lugares y momentos en los que un fiscal no puede andar identificado y lo menos que pueda ser quitase la placa yo no digo que este sea el caso de ella pero sí sé que ese es el caso de muchos que son fiscales que tienen un carro camu que con ese que se transportan con sus hijos que van al colegio y le quitan la placa porque son los ficales de un pueblito donde hay 30 mil habitantes 40 mil habitantes y donde el delincuente vive al lado de tu casa porque van a lo del punto queda una esquina de tu casa donde tu contrincante donde tu adversario y en la fiscalía queda dos calles o sea son pueblos pequeños y son infiernos grandes ahora siempre yo he entendido que una persona con autoridad nunca debe faltarle el respeto a los subalternos y aunque siendo fiscal ella es superior a los oficiales que la pararon siempre el que es superior debe mantener un respeto al subalterno ella no hubiese hecho nada malo con presentarse y decir saludos saludos fiscal o fiscalizadora o procuradora adjunta fulana fulana de tal dígame que necesita los policías saben perfectamente lo que tienen que hacer en ese momento y no lo hubiesen hecho no le hubiesen faltado el respeto que ella dice que le faltaron pero si usted llega aquí gritando voceando y faltando el respeto a usted inmediatamente usted levanta él levanta concho cuando dice fiscal y fiscalizadora cuál es la diferencia para que la gente tiene que fiscalizadora como así eso es un tema jerárquico el fiscalizador está en los juzgados de paz el fiscal está en los juzgados de primera instancia los procuradores adjuntos están en la corte y los mismos procuradores adjuntos entonces también están en la procuraduría ok ok perfecto muy bien como dimos a imagínate tú eso está viral en las redes el ministerio público de way down comunicado favoreciendo a la fiscalizadora imagínate tú bueno es que es cierto que no la puede parar la policía a un fiscal un policía no lo puede apresar y déjame decirte algo tole que tú y yo lo hemos hablado muchísimo esto díganle a un fiscal que le van a revisar su vehículo a ver si van a seguir diciendo la policía que es legal revisar un país un vehículo una persona sin orden de cateo revisen un vehículo fiscal a ver si ustedes pueden hacerlo a un fiscal que sabe lo que le va a hacer a usted porque es el que tiene la capacidad de poner en movimiento la acción pública al momento que usted viole un derecho fundamental la policía no puede revisar un vehículo a menos que sea un flagrante delito en una persecución asaltaron a una gente la policía le cayó atrás te agarró te amarró te puso contra el suelo y revisó el vehículo eso sí se puede pero en un semáforo para decirle que saludo saludo vamos a ver una revisadita su vehículo es una orden verdad tiene que tener una orden obligatoriamente y si no tiene esa orden es ilegal ahora ustedes saben cuál ha sido mi consejo siempre que una policía bruta armada y uniformada usted no puede meterse y usted no tiene nada ahí deje lo que revise hasta los pantaloncillos por el consejo que tú dices con la muerte del muchacho en santiago como el papá se alteró la una policía bruta el niño perdió la vida imagínate viejo eso es tan lamentable todavía a mí me está llamando la atención alguna persona por haber dicho algo así pero en la realidad es la verdad sin querer hicimos una pequeñita entrevista yo necesito ir a tu podcast no tenemos que hacer la tabla de motores hoy de eso también del cartón de los vehículos porque de verdad tenemos que hablar de motores yo quiero ir a tu podcast yo soy loco con los motores y un motor a los presos te lo mando yo mismo cuando tú lo quieres o coge uno de los míos que están allá en la puerta de alopoque la confianza no vaya medio de uno de esos de uno de su mente un abrazo un hermano un abrazo hermano feliz domingo feliz domingo